Hola Tauro, bienvenidos a vuestra tirada general, vuestra lectura general para el mes de diciembre. Vamos a ver cómo va a estar todo. Vamos a empezar por las cartas del oráculo. Vamos a sacar dos cartas a ver qué situación importante os dan para este mes de diciembre, Tauro. Seguiremos después por el mensaje de los días. Y continuaremos con la tirada general. Bueno Tauro, parece que este mes va dedicado a la parte sentimental, a la parte del amor. Puede ser alguien nuevo que llegue a tu vida o puede ser una relación que tú ya estés pasando, que tú ya tengas en tu vida actualmente. Ahora lo veremos a ver con el resto de cartas. Algo tienes que aprender Tauro. Aquí aparece que esta relación que te viene o que te ha llegado, viene como destinada a enseñarte algo. Tú tienes que aprender algo. Vamos a continuar por el mensaje de los guías. Bueno, los guías espirituales, Tauro, te dicen que llevas una cruz que no te pertenece. Que estás cargando con algo que no es tuyo o que deberías de dejar atrás porque no te pertenece a ti. Cargar con esa cruz, con esa carga. De hecho tienes muchos obstáculos en tu vida ahora mismo. Hay uno bastante pesado, lo que se ve y pertenece a esa carga que tú estás llevando. Pero por algo te dirán los guías espirituales, Tauro, que esa carga no te pertenece a ti llevarla. Quizás estás cargando con algo que es de otra persona y tienes que dejarlo atrás. El mensaje es que tú tienes que dejar atrás esa carga cuanto antes. Vamos a ver qué más aparece en la lectura general, a ver si vuelve a aparecer algún significativo sobre esa carga, Tauro. No sé si será en la parte económica, en el trabajo, en la parte sentimental, familiar. Ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a hacer la tirada general para el mes de diciembre. A ver cómo va a estar todo en general, lo más importante, lo más detallado que os vaya a suceder en este mes. Y sobre todo, la parte del amor y la parte del trabajo y económico que lo vamos a ver por separado, como siempre. Economía, Tauro, abundancia. Esa carta puede hablar en el amor, tanto de una inmensa alegría que tú vayas a sentir, que tú estés sintiendo en este mes de diciembre. Si es en economía, las puertas se te abren, Tauro. Pero ahora vamos a ver qué carga en la que tú estás llevando, porque siento que estas puertas se te van a abrir una vez que tú dejes atrás esa carga. Tienes dos caminos ahora mismo, tienes dos caminos que son dos opciones, ¿vale? Continuar como tú estás ahora mismo, llevando eso o dejarlo atrás. Cuidado con la salud mental, Tauro, porque aquí aparece que puedes haber pasado y estar pasando por... Es una confusión que tú has tenido durante mucho tiempo, una situación que te ha llevado a caer toda tu estima, a caer en una posible depresión. No aparece como tal, no aparece como que sea una depresión profunda, pero sí aparece que has estado bastante bajo de ánimo, bastante desequilibrado mentalmente. Y yo te diría casi que emocionalmente. Bueno, Tauro, este mes parece que te deparan sorpresas. Vamos a ver si son buenas o son malas. En la parte del amor ya aparece una sorpresa, una persona que llega a tu vida. Ahora vamos a ver si entra nueva o es del pasado, ¿vale? Vamos a continuar con la baraja. Una situación que tú has pasado, Tauro, ¿vale? Aquí te dicen que tú has vivido esa situación por un aprendizaje. Tú has dejado atrás una situación ya negativa, la estás dejando atrás. Bien, y esa situación pues ha tenido que ser, ha tenido que pasar en tu vida para que tú aprendas algún tipo de lección, algún tipo de enseñanza. Mira, de aquí aparece ya la carga, ¿vale? Esta carta representa una carga que tú estás llevando, que normalmente esta carta anuncia que es una carga demasiado pesada para ti. Que tú estás cargando con muchísimas cosas o con una carga de algo en concreto, pero muy pesada y que deberías de aliviar. Esta carta aparece que te, con esta carga que tú estás llevando y que llevas, te ha bajado en el estado mental que te ha avisado antes. En ese estado de autoestima, en ese estado de salud mental, que te ha podido bajar muchísimo. Aparece, Tauro, que tras una ruptura sentimental, porque es lo que aparece aquí, tras una ruptura y tras una venda, un poco que tú estás teniendo y que has tenido durante mucho tiempo en tus ojos, es donde ha aparecido esa carga. Puede ser que tú hayas soportado alguna persona en tu vida que no te estuviera haciendo bien y tú estuvieras permitiendo ciertas cosas. Os aviso que cuando hablamos de la lectura general, porque esto no es una personal, hablamos de relaciones de pareja o exparejas, os aviso que todo lo que yo vaya diciendo puede ser justo a la inversa, ¿vale? Porque se juntan dos energías. Entonces, aquí aparece una relación que o bien se ha roto ya o se está rompiendo, y una de las personas ha llevado más carga. Pero, con el mensaje que te han dejado los guías, Tauro, esta carga debe ser tuya. ¿Por qué? Porque si no, no te hubieran dejado ese mensaje. Te hubieran dicho otro mensaje similar a que estás evitando cargar algo que te pertenece. Y el mensaje que te han dejado es claro, que tú cargas algo que no te pertenece. Entonces, esto que tú estás cargando puede ser el tener esa venda en los ojos todavía, el haberla tenido durante mucho tiempo, el haber permitido situaciones con esta persona, pues que no te han hecho ningún bien. Al contrario, te han hecho más mal que bien. También aparece que ha habido situaciones muy confusas situaciones en donde tú no veías con claridad lo que estaba ocurriendo. Situaciones en donde ha podido haber engaños, mentiras. Bien, vamos a continuar con la parte sentimental y ahora hablaremos del trabajo, ¿vale? Para no mezclarlo. Bueno, te avisan que esta situación que tú has pasado durante mucho tiempo es la que te ha llevado ahora a ese estado anímico tan bajo, ese estado depresivo y todo eso te ha cargado tanto que yo te diría, Tauro, que te has olvidado de ti. Eso es lo que veo, ¿vale? Como que tú te has olvidado de ti. Bien, has podido cargarte incluso también con algo económico que no te pertenece debido a otra persona. Bien, puede ser debido a esa relación de pareja o por otras causas. Pero aparece que tu carga es tanto emocional como económica. Así que algo tiene que ver ahí. Bien, en la parte laboral. Tauro, en la parte laboral te dicen que si tú no estás trabajando ahora mismo, si no tienes economía suficiente, porque los que estéis en esa situación que aparece lleváis ya muchísimo tiempo, esto no es nuevo de ahora, hay una mala, muy mala economía, una mala, muy mala situación que se está pasando laboral y económica, pero ahí te avisan que hay algo, hay algo que te lo está bloqueando y lo que te lo está bloqueando, Tauro, veo que es un poco medio karma. Así que ahora lo veremos bien, porque aparece que esa situación que tú estás viviendo y llevas viviendo ya tiempo en la parte laboral y económica te viene por algo, te viene por algo que tú has permitido o algo que tú hayas hecho mal. Así que ahora lo veremos todo con claridad. Vamos a empezar por la parte sentimental, vamos a empezar por los que no tenéis pareja ahora mismo, a ver qué persona nueva se presenta ahí, porque aparece claramente personas nuevas que entran en tu vida. Pero dentro de esas personas nuevas que entran en tu vida hay alguien que puede ser más especial para ti. Vamos a verlo con la bola antes y luego tiraremos con este oráculo. Bueno, sobre todo, a ver, sobre todo veo una persona especial para ti, Tauro. Para los que no tengáis pareja, ahora voy. Me hablan de una persona especial que tú sientes así, que tú ya puedes conocer de alguna forma, pero esa persona puede estar ahora mismo en distancia contigo, puede estar alejada de ti. Vale, vamos a ver primero si hay cambios ahí en esa relación y luego miraremos los que... los que no tengáis nada de pareja ahora mismo, ni relación especial, ni nada. A ver si os entra una persona nueva en vuestra vida. Sí, es una persona que tú sientes muy, pero que muy especial. Esta persona puede tener pareja ahora mismo. Aquí aparece, hay otras relaciones, ¿bien? que le impiden ahora mismo estar en esta relación. Bueno, yo no veo relación ahora mismo con esta persona, Tauro. Te soy sincera, no veo relación con esta persona, veo que esta persona es especial para ti, ¿bien? Pero tiene muchos, muchos obstáculos, tiene algún obstáculo grande. Que puede ser el tener otra persona en su vida y no poder alejarse de esa persona o no querer. De todas formas, con esta persona, Tauro, en este mes de diciembre va a ocurrir algo y va a tomar una decisión. Tú mismo puedes... esta decisión puede ser tuya también, ¿eh? Esa persona, por lo que yo veo aquí, en la relación actual que tenga esa persona ahora mismo no está nada bien. Me parece que es una relación bastante tormentosa. ¿Qué ocurre? Que, como te digo, puede tener un obstáculo y no poder ahora mismo hacer nada, sentirse un poco atado o atada de pies y manos. Pero algo va a pasar. No se va a formar todavía, porque para este mes de diciembre no me aparece que se vaya a formar contigo una relación ya estable, pero sí que esta persona va a sincerarse contigo y te va a decir algo claro. Algo va a pasar en su vida además y veo que va a tomar una decisión ahí con ello. Yo te diría una cosa, Tauro. Si tú quieres saber si con esta persona es con la que tú vas a llegar en un futuro que ahora mismo en el mes de diciembre lo veo muy difícil a tener una relación estable, vamos a mirarlo, ¿vale? Porque aparte de esta persona yo veo otra persona que entra en tu vida, ¿eh? como os he dicho antes hay alguien nuevo que aparece ahí. Sí, más adelante sí aparece una relación Tauro con esa persona especial, ¿vale? Ya te aviso que no es ahora mismo en el mes de diciembre porque en el mes de diciembre me sale mucho obstáculo todavía. Pero espérate a ver qué tormenta es la que pasa ahí en su vida con esa persona y ya te he dicho que tiene que tomar una decisión y la va a tomar. Hay una elección que aparece para esa persona por lo cual tú en el mes de diciembre vas a tener algo más claro ya sobre esta relación especial que es lo que ha aparecido que es como alguien especial para ti, Tauro. Bien, y vamos a ver los que no tengáis porque el mensaje ha aparecido muy claro pero, bueno, puede ser que todos no estéis en esa situación. Entonces, los que no estéis en esa situación ahí aparecen personas nuevas que entraban a tu vida y sí que aparecía alguien especial. Entonces, vamos a ver si merece la pena esta persona nueva que entra. hay alguien, hay alguien que llega a tu vida y además ese alguien veo que es alguien que, bueno, que es muy diferente a lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada a conocer en tu vida, haber tenido relaciones en tu vida con diferentes personas pero como que esta persona te va a hacer sentir más especial por eso porque es algo diferente a lo que tú has acostumbrado a conocer. Vas a ver algo en esta persona que no has visto en otros o en otras. De algún modo, lo que me está quedando claro para los que no tengáis pareja estable es que hay alguien que entra especial en tu vida. Ya sea alguien que tú conozcas de hace tiempo que tú consideres muy especial para ti pero no ha habido todavía esa relación fuerte hay esa distancia hay ese obstáculo como para los que no alguien en tu vida hay especial en este mes de diciembre con el que va a haber algo más o que va a entrar nuevo en tu vida. Seáis unos o seáis otros hay una persona nueva ya conocida como os he dicho antes en el otro caso pero alguien muy especial y alguien que es diferente diferente a a todo lo que lleváis acostumbrado por lo menos vosotros lo vais a sentir así por algo. Vale, vamos a ir con la parte del amor los que sí tenéis pareja estable bueno, los que tenéis pareja estable Tauro veo un poco de encrucijada una toma de decisión muy importante que se tiene que tomar en la pareja y es sobre algo que no está marchando bien en la pareja y hay que solucionar cuanto antes o tomar una decisión de si continuar o no vamos a ver que que es lo que va a pasar ahí que es lo que está pasando sentís muy solos alguien de la pareja siente mucha soledad sobre la otra parte no se siente acompañado en absoluto acompañada hay una muy posible ruptura aquí de hecho tenéis mucha inquietud ahora mismo porque no sabéis lo que va a ocurrir no sabéis si se rompe no se rompe es que por lo que aparece es que se está rompiendo y de hecho antes en la general os he dicho que había ya roto o se estaba rompiendo una relación que es lo que apareció y es esto Tauro hay una verdad que va a salir a la luz Tauro hay algo que tú desconoces algo que tú estás un poco como que no ves la claridad que no ves la luz que no ves la verdad hay algo tapado y esta esta verdad va a salir porque va a ocurrir algo va a ocurrir algo por lo que aparece aquí que va a ser que esto se descubra de algún modo y tú lo intuías tú sabías que había algo ahí tú llevabas tiempo viéndolo esa situación la pareja si queda viva después este milagro aquí vuelvo a ver un poco carga Tauro aquí veo carga de que tú estás llevando todo es como que no como te he dicho antes sientes esa soledad que no te acompaña esa persona esa soledad puede ser en todo puede ser en tanto en cosas rutinarias cosas del día a día como como en la parte sentimental que tú sientas con esa persona y es que cuando una relación no va bien Tauro y no está bien y tú sientes que con esta persona como que está todo bloqueado lo mejor es lo mejor es darse un tiempo por lo menos y ver las cosas claras pero hay algo hay algo ahí que va a salir a la luz hay algo que vais a ver claro que no veíais con claridad que si lo intuíais que si es verdad que parece que lo estabais medio viendo pero no del todo esa es la encrucijada y esa es las dos opciones que he visto antes como que había una encrucijada con dos opciones que había que tomar una decisión importante así que este mes de diciembre pues algo va a ocurrir y va a salir esto bien vamos ahora con los que no estáis trabajando vamos a mirar esa parte laboral ahí esto que ha salido antes que hay una situación que tenéis bastante delicada en el trabajo y la economía pero que ahí hay algún tipo de karma por el que estáis pasando ¿vale? o algo en donde algo que tú hicieras como que estás recibiendo ahora esa recompensa o estás recibiendo algo debido a algo algún paso que tú diste algo que tú hicieras algo donde te metieras que no debías vamos a verlo a ver qué ocurre y es que lleváis mucho tiempo con las puertas muy cerradas en la parte laboral y económica Tauro tú puedes tener una deuda vamos a llamar por culpa de alguien Tauro pero aparte de que haya una deuda o algo que tú estés pagando por culpa de alguien ¿por qué lo permitiste? hay algo ahí algo de eso veo yo ahí es como que tú permitiste que ocurriera algo que no debías haber permitido a ver mucho puede ser que haya habido algún engaño ¿vale? si ha habido algún engaño no no podéis tomar el mensaje al pie de la letra de que por qué lo permitiste pero si es verdad como que algo a lo mejor te decía a ti que esa persona como que no y aún así pues dejaste las cosas suceder otros puede ser en cuestión laboral o en cuestión laboral que pasara algo no pasado y en parte pues no hicierais a lo mejor todo lo debido por por porque no pasara porque no ocurriera eso o algo que hicisteis o algo que hicisteis Tauro que que os ha llevado ahora esa consecuencia eh tened en cuenta que como sois muchos y estoy como un poco recepcionando varios mensajes ¿vale? porque es pero el global digamos para todos es ese ¿no? como que algo ocurrió que tú permitiste bueno vamos a ver por si os da una pista eso pues lo investigáis echáis tiempo para atrás en vuestra cabeza y a ver que conclusión llegáis porque en el momento que digamos reconozcáis eso de donde viene eso que se está diciendo pues bueno algo podéis hacer para evitar eso ahora algo aunque sea pues aprender la lección es que muchas veces el karma es como que te bloquea o las consecuencias de nuestras acciones ¿no? porque es que el karma a fin de cuentas es eso tus acciones tienen una consecuencia esa consecuencia te está dejando ahora esto entonces hasta que tú no aprendes pues claro esto no se abre ¿por qué? porque si no tú volvería a pasarte otra vez lo mismo eso es lo que yo te quiero decir ¿vale? que eches tiempo para atrás en tu cabeza en tu mente y digas me pasó esto aprendo la lección y si puedes evitar algo evítalo claro porque a lo mejor es que puedes evitar algo ahora o terminar con algo bueno vamos a ver si os va a salir trabajo que es lo importante nos llega economía por lo menos veis está muy cortado muy bloqueado el trabajo ahora mismo Tauro mucho hay el fallo está Tauro en que tú te estás nada más que bloqueando lastimando a lo mejor en echar culpa a vamos a ver echar culpa a x persona que tuvo que ver en esa consecuencia que a ti te pasó pero no estás echando tu propia culpa de aprender de ese error eso es lo que te está bloqueando Tauro es un poco de ego es un poco de orgullo es un poco de vanidad aparte otro mensaje estás intentando como atraer lo positivo pero estás atrayendo lo positivo de forma errónea porque estás atrayendo lo justo con las carencias que tú tienes pensando en esas carencias eso es lo que tú tienes que cambiar cambiando eso a ver yo es que las cartas son muy potentes como yo digo va a venirte trabajo es la pregunta que yo he hecho y la respuesta es cómo te va a venir trabajo si tú estás haciendo esto así que cambia eso Tauro cámbialo ya porque si no estás cambiando eso no te va a venir trabajo por lo menos de momento no es que no te vaya a venir en la vida pero por lo menos de momento no esa es la parte que tú tienes que aprender vale vamos a mirar un poco ahí la parte cárnica que se ve por si aparece alguna otra pista más que debáis saber la curiosidad la curiosidad puede reflejar algo donde tú te metiste sin tener por qué desde donde no te llaman un poco en parte vale ay la tentación ay la tentación algo pasó ahí algún tipo de tentación donde tú caíste te regalaron el oído tal vez algo te decía a lo mejor a ti en tu cabecita como que no podía ser todo tan fácil pero bueno venga por qué no y ahí estuvo el error Tauro algo hiciste mal que tienes que enmendar vale eso te está repercutiendo todavía a día de a ti te ofrecieron algo Tauro te ofrecieron algo y tú dijiste es un caramelito y tanto que era un caramelito lo que ocurre que el caramelito ha sido más amargo que otra cosa pero tú entraste tú entraste Tauro yo te diría como por porque tú ibas a sacar algo tú es como que te llenaste de que ibas a sacar algo importante que a lo mejor te estaban mintiendo por supuesto pero aún así caíste caíste por la tentación como por dejarte llevar no toméis ese mensaje para todo vale porque muchos a lo mejor estáis pensando que está hablando esta mujer hay varios Tauro que estáis pasando a lo mejor por esta situación y ese mensaje va para vosotros vale así que a enmendar Tauro cuanto antes si quieres que se te abran las puertas ya aparece algo curioso además no sé si tiene un poco que ver o no vale pero aparece también alguna situación legal que tú tengas que puede venir por lo mismo vale no sé si es que está ligada a la parte laboral o no pero si no lo está está ligada a la parte situación económica así que ahí tenéis la pista digamos la clave a enmendar vale bueno y los que si estáis trabajando vamos a ver qué ocurre con vosotros en este mes de diciembre vamos a coger ahora estas a ver no os veo yo muy a gusto la situación el trabajo el estrés muchísimo agobio no sé por qué puede ser que tengáis mucho trabajo ahora mismo puede ser que me apuste por algo bueno vamos a verlo con esto más detalladamente cambio ahora mismo no veo mucho pero bueno vamos a ver el cambio tal vez lo puedes lo tienes que hacer tú a ver qué ocurre si no veo yo muy a gusto si estáis confundidos ahora mismo ahora mismo como que no sabéis lo que vais a hacer o lo que el paso que debéis dar esperaros ahora mismo no hagáis nada ahora mismo no hay cambio vale ahora mismo está todo como parado bloqueado veo mucha confusión Tauro no me no me hablan de que a lo mejor la situación no es tan mala sino como que tú estás peor de lo que deberías te veo estrés nerviosismo confusión agobio cabizbajo hay un cúmulo hay un cúmulo tremendo de emociones ahí y de sensaciones yo no veía cambio en la bola pero desde luego aquí tampoco sale ahora mismo lo que sí veo algo que tenéis que aclarar hay algo que no está claro no sé si es por tu parte o por la parte de la empresa donde tú estás trabajando y si estás por tu cuenta hay algo con otra persona que no está claro y tienes que aclararlo Tauro ¿vale? si tú intentas aclarar esto ahora mismo no va a haber cambio pero más adelante sí a lo mejor aquí tienes una carga también tú estás tienes ese estrés ese agobio esa confusión tan grande es que te ve mucho estrés entonces a lo mejor ahí tienes esa carga tú también y estás cargando con más cosas de las debidas y eso es lo que tenéis que aclarar es que puede ser perfectamente eso no me aparecen aquí las cartas de cargas pero puede ser puede ser bueno el cambio lo tienes que hacer tú en el paso sea lo que sea lo tienes que hacer tú ¿vale? lo correcto es que lo hagas tú ¿por qué? porque la otra persona o las otras personas que dependa esto no lo van a hacer así que ahí tenéis el mensaje y y lo que más o menos os orientan que hagáis bien pues aquí os dejo Tauro y ahora en la pantalla final del vídeo como siempre os pongo los dos canales que estoy patrocinando para que los veáis y nosotros nos vemos en la lectura del mes siguiente y en la anual la lectura ¿vale?